Sí, ya les doy la palabra. Tengo que registrarles y anotarles. Ella, como presidenta de la Comisión, habla primero. Señor Presidente, señores asambleístas, en primer lugar, quiero enviar mi compromiso de lucha a los tunguragüenses y al pueblo ecuatoriano. En este día, el que vamos a tratar una ley que ha despertado el interés ciudadano por la difusión que le han dado los medios de comunicación. Empiezo con ratificar el hecho de que no podemos concebir una sociedad en la cual quienes somos parte de ella no tengamos clara la necesidad de que existan normas que nos posibiliten la convivencia en un marco de respeto y tolerancia, con principios éticos y morales. Y más aún, sin que exista la posibilidad de defender el derecho a vivir bajo preceptos y principios reconocidos por los organismos internacionales establecidos a través de mandatos constitucionales en todos los países del mundo. Señor Presidente, le solicito comedidamente que por favor se le proyecte a la doctora Mayra Carcelén que está representando a 160 mil sordos que existen en el país. No está siendo pasado lo que ella está traduciendo. No estamos en una transmisión directa, voy a pedir que le localicen a una cámara para que pueda… La elaboración de la Ley Orgánica de Comunicación es para la Asamblea una responsabilidad que la hemos asumido en respuesta con nuestro compromiso con los sectores sociales a los que representamos y quienes en el transcurso de nuestra vida hemos buscado diferentes formas para alcanzar la equidad del país. Y hace más de tres años iniciamos esta revolución ciudadana para luchar por una patria solidaria, productiva, soberana y equitativa. Soñamos en un país en donde no exista distorsión de la realidad al servicio de los intereses particulares. Por ese sueño nos encontramos aquí y cada uno de nosotros asumimos la responsabilidad que tenemos con el país y que se traduce en velar por el cumplimiento integral de la constitución política del Estado y en buscar el desarrollo de la sociedad en el marco de la equidad y la justicia social. Este trabajo conjunto refleja el anhelo de cambio positivo en beneficio de la ciudadanía y por ello se debe… este debate se constituyó en el mejor ejercicio democrático y de participación popular. No debe llamarnos la atención que un minoritario grupo de negociantes de la comunicación y quienes sirven a los mismos intereses se sientan afectados porque estuvieron acostumbrados a utilizar el poder económico y político que se encontraba en sus manos para privilegiar sus intereses personales frente a los de las grandes mayorías. Estamos construyendo una ley de comunicación para que tengamos acceso a una información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa y con responsabilidad ulterior. Lo que significa cumplir lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la misma que con claridad señala los límites democráticos a la libertad de expresión, son los mismos que deben darse en los ámbitos de protección a las niñas, niños, adolescentes, salud pública, defensa nacional y orden público. Estas contextualizaciones se encuentran ya en el proyecto de ley dentro del artículo 31. La Constitución Política del Estado plantea la necesidad imperiosa de contar con un sistema de comunicación social que asegure el pleno ejercicio de los derechos de comunicación, información y la libertad de expresión a fin de ir fortaleciendo la participación ciudadana, protegiendo y promoviendo la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad y la plurinacionalidad, la creación de redes de comunicación, la incorporación de tecnología en la información y en el proceso educativo y a través de estas, desarrollar y propiciar el enlace de la enseñanza colectiva en las actividades productivas y sociales. Si la comunicación es un derecho y existe la necesidad de que se respeten las informaciones, las opiniones y la veracidad de lo que leemos, escuchamos y vemos, cabe preguntarnos ¿por qué no se elaboró antes una ley de comunicación? La respuesta es simple, simplemente porque no convenía a intereses personales y era preferible hablar de libertades y en nombre de ellas utilizar el dolor, la desgracia ajena y la pobreza exhibiéndolas como espectáculo, difundiendo imágenes atentatorias a la dignidad humana y ofendiendo a los niños, niñas y adolescentes. Comercializando la información y publicitando lo que a las grandes empresas les interesaba, haciendo caso omiso de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la publicidad de alcohol y cigarrillos, aún a costa de la salud y la defensa de la vida. Esos supuestos defensores de hoy, que a través de un discurso claramente calculado, pretenden defender sus intereses económicos que están por encima del respeto a los derechos humanos y su cumplimiento restricto. Innumerables sectores han apoyado este proyecto por cuanto esté enfocado dentro de una visión de derechos y no desde un punto de vista mercantilista y porque expresa en su normativa el reconocimiento a los tratados internacionales. Por lo tanto, esta ley debe contemplar normas que garanticen que el Estado y quienes son los dueños de los medios de comunicación cumplan a cabalidad la responsabilidad de utilizar los mecanismos que nos dan la televisión, la radio, los periódicos, las revistas y todo tipo de formas de comunicación para que prevalezcan contenidos con fines educativos, informativos y culturales. Dentro del proyecto de ley, en los artículos 37 y 38, consta que vamos a promover el trabajo que hacen los artistas y la producción nacional. Es por eso que los artistas nacionales van a poder en un 40% su programación ser presentada. Es decir, que escucharemos y veremos a nuestra gente, convirtiendo en realidad el apoyo a la cultura, el arte y la ciencia en nuestro país. Esta ley de comunicación busca que los verdaderos periodistas y los trabajadores de la comunicación puedan hacer efectiva la cláusula de conciencia y que sus investigaciones puedan ser difundidas sin temor a que se los despida de sus trabajos, que tengan derecho a una independencia editorial y que se garanticen sus derechos laborales a través de remuneraciones justas y el acceso a la seguridad social, promoviendo a través del Estado el desarrollo profesional y la capacidad técnica. Estos derechos y garantías han sido recogidas en el capítulo denominado Derechos, Deberes y Responsabilidades de los Comunicadores Sociales. Derechos, Deberes y Responsabilidades de los Comunicadores Sociales.